Es increíble lo que hace el presidente López Obrador con tal de beneficiar al pueblo mexicano. Fíjense, hoy prácticamente dobló a Norma Piña después de que le hizo una propuesta en la mañanera de donar los 15 mil millones de pesos que se destinaban a los fideicomisos pues a todas las personas que están afectadas por el huracán Otis que pasó hace algunos días en Acapulco. Se decían muchas cosas de que posiblemente Norma Piña no iba a aceptar pero después de que el presidente López Obrador le hizo esa propuesta pues ustedes que creen que ya no le quedó más de otra porque la expuso a nivel nacional y después de unos cuantos minutos, unas cuantas horas ella a través de un comunicado dijo que sí aceptaba donar todos esos millones de pesos a los damnificados de Acapulco. Así que bueno, pues esta es la noticia de este día tan inesperado todo ya que aquí estamos viendo cómo Norma Piña sí aceptó la propuesta del presidente López Obrador de donar esta cantidad de dinero. Vamos a escuchar cómo pasó. Un acuerdo que se destine a los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. ¿Lo estoy ya dando a conocer? O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir estamos de acuerdo. Bueno, pues eso fue lo que sucedió después de que el presidente lo haya anunciado ahí en la mañanera y es que fue de verdad, como dice aquí la Catrina Norteña, una tremenda jugada de ajedrez que el presidente haya exhibido sobre todo cómo iban a quedar ante todo el pueblo mexicano si iban a ser bondadosos los del Poder Judicial o iban a ser egoístas no dejando que ese dinero llegara a las personas que realmente ahorita lo necesitan. Pero fíjese, a pesar de que hay tanta desinformación, de que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para ayudar a los acapulqueños se le han ido muy en contra, incluso yo me he encontrado muchísimos videos en las redes sociales en donde aparentemente ciudadanos dicen miren, no tenemos agua, entre otras cuestiones pero pues hay otros videos en donde demuestra todo lo contrario. Pero ojo, a continuación, en unos instantes más vamos a ver cómo desmantelaron todo un montaje que se había formado presuntamente por personajes involucrados en la política que son adversarios del gobierno federal que justamente se encargaron de hacer este tipo de videos diciendo que no recibían la ayuda. Pero por otro lado, antes de ver ese video imagínese que una perredista le llamó burro al presidente de la república lo criticó por su actuación ante la emergencia que dejó el huracán Otis y reprobó que el presidente se trasladara en una camioneta que quedó varada y no en un helicóptero. Vamos a ver. Y ahí empezó además la extensión del circo de la mañanera primero con el desconocimiento de la situación luego con un show a donde el tirano de palacio va con su corte en carretera buscando no llegar, distrayendo recursos solo haciendo el acto que más le gusta engañar a las y los ciudadanos como el damnificado no era él él se tenía que hacer el damnificado ¿El señor presidente acaso no sabe que tiene helicópteros a su disposición absoluta? Ah, y lo mejor del día es que probablemente no sabía ni siquiera del tamaño del desastre por eso no se le ocurrió subirse a un helicóptero pero aquí no podemos evitarles decirlo una vez más los Simpsons tenían razón un burro transportándose en un jeep y ahí empezó Bueno, pues comentarios como esos son los que está recibiendo el presidente de la república pero aquí me encontré una publicación bastante poderosa en donde Xion dice ¿Recuerdan el montaje de la indígena que criticaba Sembrando Vida? Acuérdense que hace algunos días, semanas hablamos de eso de que todo iba bien ella en su discurso y luego dice pero vamos a votar por Xochitl Galvez entonces ahí como que se le cayó el teatrito pero bueno, dice otro más Ahora los prianistas Evodio Velázquez y Gabriel Jiménez simularon ser ciudadanos para acusar al presidente López Obrador de no ayudar a Acapulco vamos a ver qué dice aquí en este video y vamos a ir desenglosando más sobre estos sujetos pero estamos aclarando somos hermanos del mismo dólar hay varios mercados que desaparecieron mercados paparayos está al 100% desaparecido pero no se vale porque yo soy la ministra de Paulina a mí nadie me lo va a contar al otro día había tráileres repartiendo agua víveres y el presidente de la república andaba sus botas echando el chingarazo no se vale este presidente vive en un país diferente en el de las ilusiones no se vale señores ya que alguien le hable al presidente yo sé que tiene asesores que despierten nos está llevando la chingada en Acapulco nadie le está metiendo hay niños enfermos no hay pañales no hay leches no hay víveres es más los mismos los mismos del TN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida ¿cómo van a trabajar? ¿cómo le van a echar ganas? no hay hospitales no se vale alguien tiene que decir al presidente que está mal nos está llevando pues ¿qué le quieren que le diga? nosotros pero estamos aclarando somos hermanos del mismo bueno pues ahí está este video y ya después comparte aquí un hilo en donde dice el tipo de playera azul se llama Evodio Velázquez es un político del PRD dice esbirro del chucho Zambrano y ahí están las imágenes el de azul que está aquí con el de acá dice el de playera naranja se llama Gabriel Jiménez otro prianredista que trabaja en el congreso local de Guerrero dice aquí lo vemos muy campechano con el panista de este de Madero dice aquí justamente está el otro sujeto dice lo más grave es que Aguas ahí le dice Aguas gobernadora Evelyn Salgado porque este tipo Gabriel Jiménez que trabaja en el congreso local de Guerrero anda cerca de su entorno y hasta se atreve a llamarla amiga y anda muy cerca del entorno también de Adán Augusto López y comparte aquí estas publicaciones en donde Gabriel Jiménez dice felicidades a mi amiga Evelyn Salgado por motivo de su cumpleaños y entre otras publicaciones dice peor gobernadora Evelyn Salgado mientras a usted le dice amiga mire a su papá a su papá Félix que le dice dice Toro y comparte cosas en contra del papá de Evelyn Salgado ¿no? todo quedó ahí en Twitter dice evidentemente ni que ni que se diga de los insultos al presidente AMLO de este simulador que es ese pasar por indefenso ciudadano que le reclama a AMLO no atender pues lo de Acapulco ¿no? y luego dice Cacas comiendo con el hermano del Chapo Aureliano Guzmán dice aquí los dos compinches de la farsa dándole bola Jesús se odio en busca de un escaño en el Senado de la República y ya bueno pues ahí hasta la Catría Norteña le dice así de falsos imagínese imagínese nada más pues aquí nos encontramos otro video en donde el ejército mexicano pues no está haciendo retenes como lo han dicho que es para quitarles los suministros es lo que están ahí poniendo ¿no? que las fuerzas armadas pues están laborando las 24 horas en la reconstrucción del puerto de Acapulco pero dígame usted si vive cerca si es de Acapulco realmente lo que está sucediendo me interesaría muchísimo saberlo pues aquí en los comentarios y si necesitan pues algo de difusión en alguna cosa en particular que sea para que todo mundo pueda ayudar pues díganme aquí en los comentarios muchísimas gracias y nos vemos mañana en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!